Más de dos, ¡vamos! ¡Difrante la vida! ¡Fuad! Siento vida a diez, ¡oh, oh! ¡Bellísima! Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, me mía bien La cosa más sexy que he podido ver En ese aguña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta abrir la ciudad Y le gusta cuando respiro más Más, más, dame más Quiero más, múvio pare Pégate más, más, más Dame más, quiero más Múvio pare ¡Bellísima! Múvio pare Múvio pare Múvio pare Múvio pare Y cuando le pido más Múvio pare Y cuando le pido más La conocí ¡Oh, oh, oh! En el medio de la pista vino donde unir Como se mueve, o siento morir La cosa más sexy que podría existir Y no se abriña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando le pido más Más, más, dame más Quiero más No me detengo, sigo acechando El capitán retoma el mando La subo de rango, si me lo quise bailando Muévete, muévelo, pégate, pégalo Sacúdelo, es el comando Bailando, electromando Vamos a refuego, sigue calentando Suba, suba, la temperatura Aunque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al corte de la locura, me tiene enfermo Ella es mi cura Dame más, dame más Quiero más, quiero más Más, 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 dame más Quiero más Más, 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 dame más Pégate más Más, 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 dame más